A 55 años de su muerte, la lucha de Martin Luther King Jr. por la igualdad y la justicia está más presente que nunca en la comunidad inmigrante de Estados Unidos. El discurso que pronunció Martin Luther King el 28 de agosto de 1963, que dijo yo tengo un sueño, ese sueño, seguimos todavía los abusos, continúan. Hoy su legado une a activistas que trabajan en conjunto para erradicar numerosas injusticias que diariamente viven minorías en el país. ¿Cuál es el mayor problema que enfrentan los trabajadores latinos en este momento? Bueno, es la discriminación, el abuso, el abuso de los patronos. La lucha de afroamericanos por los derechos civiles y la de los latinos es la misma, dice Rocío Aguilar, del Centro de Trabajadores para Justicia Racial en Nueva Orleans. Brindan apoyo a jornaleros y otros trabajadores víctimas de explotación y abusos. Los que más experimentan lo que es el robo de salario, eso no puede seguir pasando. Una persona informada y mejor educada sobre sus derechos es una persona que puede defenderse mejor y también exigir. Con desfiles, marchas y otros eventos masivos alrededor del país, ha sido recordada la lucha de Martin Luther King en este día de conmemoración. Cada tercer lunes de enero se honra su vida y logros. En diferentes discursos, su hijo Martin Luther King III y el presidente Biden lo recordaron. Su monumento en Washington fue visitado por una multitud, mientras que en San Antonio, Texas, miles marcharon por las calles en agradecimiento al gran líder que impulsó cambios para terminar con la segregación racial. En Nueva Orleans, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Y a propósito, queremos invitarlos mañana al Foro contra el Racismo, Día de Sanación, un evento para inspirar a las personas a trabajar por la equidad racial. La cita es mañana martes a las 7 de la tarde, 4 del Pacífico por noticiastelemundo.com y todas nuestras plataformas. Así que los esperamos con este importantísimo mensaje. 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 Mensaje.